Delincuentes abrieron un boquete en una barda de la Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Morelia para sustraer los núcleos de transformadores, hechos que ya son investigados por la Fiscalía General de la República. Fue el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad quien interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal por el daño a una barda perimetral y robo de núcleos a transformadores localizados al interior de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la tenencia de Capula del municipio de Morelia. Por ello, el Ministerio Público de la Federación inició carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables de los delitos de daños y robó. El representante social de la Federación continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quién o quiénes resulten responsables de los citados delitos. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Gracias. Gracias. Gracias.